La verdad es que nuestra manera de mirar es una gran responsabilidad. Si podemos mirar con amplitud, si podemos dejar de sesgar todo, y con esto vuelvo a reiterar, no quiere decir de ninguna manera que no tengamos marcos de referencia, que no tengamos nuestros juicios armados porque esta es nuestra manera de vivir y de concebir al mundo, pero si podemos ampliar nuestra mirada leyendo, informándonos, para aceptar los cambios, para poder ampliar nuestros esquemas de referencia, entonces vamos a ser muchos mejores terapeutas, educadores, acompañantes de procesos de salud y de educación. ¡Gracias!